Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta a esto que es Bioshock Remastered. A ver, aguanten que me estorba aquí mi... ¿Qué pedo? Vamos a continuar aquí en esta madrinola. Tengo que vencer al... Al Daddy. No, espérate, ya la había vencido, ¿no? Ah, no, ya lo escuché. Me he matado, me he matado. Pero ahí está el web. ¿No tengo lámpara? Ahí está. Dormamu, dice, dormamu. Ay, pedazo. Güey, yo no te he hecho nada, no manches. O al menos no me acuerdo. ¿No tengo granadas? Hostia, ¿qué hace eso? Ni te veo, güey. Yo no sé qué le haces. Hola. Es que me acabé las balas de pistola, vale shit. O sea, quiero... ¿Cómo se llama? Quiero... No más, el retroceso que tiene esta cosa es increíble. Ay, y me la dejo aquí, no mames. Ufa, el pinche tino que tengo. Son manes. Ni te veo, no juegues. Ufa, ese switch sonido de caricatura. Ay, pedazo. Ay, pedazo. Me podía curar ahí atrás. Ay, pedazo. Güemes. Ni te veo, no mames. Ay, güey. No, no me quedé atascado. No me quedé atascado, pero quiero... Quiero vencer al... A Daddy. Pero pues... Joder, no me deja. Chale. No, ya no tengo. Chingao. Hijo de la verdolaga, no manches. Puta madre. No, ya no me queda. No, no me quedé atascado. No me quedé atascado. Por favor. Se queda. No más, cuántas balas tengo que desperdiciar Nada más para darle a esa pinche bomba Se me van a acabar primero las balas De hecho de esta ya también se me acabaron Me la dejó aquí en la entrada Estás gigantón Señor pez Estás puto señor pez Ni siquiera se me... Güey, no tengo lámpara Me caga andar a oscuras No Si sabes, si sales de esta pantalla perderás Sí Armas, pláspidos, varios Piratear primeros auxilios No, no hay Me recargo en todo Hijo de la... Porque pinche juego está mal hecho O chile sí No me sientes ¿Por qué me has abandonado? Vuelve, por favor Todavía no he terminado ¿Cómo solo podemos estar juntos? No podemos Ay, pedazo No mames Güey, me espantaron No, al chile Al chile, al chile Güey, pues es que sí Sí, pues es que no manches O sea, me gasté un montón de munición Yo creo que la que más debo de guardar Es la de pistola Porque... Es la que más precisión tiene O sea, es que si no ya me voy a la verga La rata de Parcadeva ha conseguido evitar que se la coman ¿Tienes algo para mí y para mi equipo? ¿O solamente buscas que te critiquen? Espera aquí un rato Tengo que preparar café Y quizás sacar la vajilla buena y eso Che mamón, te voy a disparar Qué hijo de puta, ¿eh? Puta madre Ya está bloqueado aquí, ¿eh? No puede arrebatarte tus plazos y sospechar Y se ve... Y se ve... A ver, vamos a guardar Uno nuevo Este fue de las... El 21 del año pasado Ah, vale, hija Este chinga es su madre Y tú dale, tú dale De todas formas ya la cagué, ¿no? Ok, entonces ¿Qué me vio? Hola Hola, ¿qué me vio? ¿O no es conmigo? No, está de aquel lado Ahora Coged Cogedlo, cogedlo Tónicos genéticos de ingeniería Los tónicos de ingeniería Alteran tus genes para mejorar Bla, bla, bla Los tónicos son pasivos Lo que suelta en efecto automáticamente Cuando se instalan Número de tónicos Ah, ok Pero, ¿y eso? Ah, es lo mismo Intercambiar mejoras genéticas Ah, está madre ¿Y abajo? Está madre Ah, huevo Nadie me quita mi pinche palanca Digo, mi llave Mi llave inglesa Digo, mi periquillo Este se llama perico, ¿no? Tónicos físicos ¿Qué hace esta madre? Cada vez que logras piratear algo Consigues un poco de salud Y de EVE Atrás Uy, aquí puedo poner uno Ah, o sea, tengo la ranura Pero no tengo estas madres ¿Y de aquí qué más tengo? Nada más, ¿no? Por cámaras y torretas Ah ¿Qué hace? Hace que un Big Daddy Te proteja durante poco tiempo ¿Cuándo no puedo estar con gritar otra vez? ¿Cuándo no puedo estar con gritar otra vez? No, lo voy a dejar No, lo voy a dejar así Tienes una ranura libre En la que podrías poner un plásmido Pues sí, güey Pero no tengo plásmidos, mamón ¿Qué quieres que haga? ¿Eh? ¿Qué juego? Me quedé sin Sin Salvar una Oh, fuck Oh, fuck What? What the fuck Dilo, dilo, dilo Sin miedo, puto ¿Me está viendo? Ay, güey Corre, güey, corre Hostia No, 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 no Hostia, lo voy a morir No, mames Hace un chingo de daño What the fuck Tendré que hacer algo en especial Me sigue disparando congelado What the fuck What the fuck Güey, no seas mamón Está difícil What the fuck No, te vas a la... Yo no pienso andar jugando así Yo no pienso andar jugando así Y que me quite todo, ¿eh? No, está mal el pinche juego ¿Qué pedo? What the fuck? Si es esta, ¿no? O me está eliminando partidas guardadas ¿Cómo guardo una nueva, eh? Que ya no me acuerdo No, sí, es aquí Mamón ¿Quién me ve? Esas son mamadas, ¿eh? A ver, ¿sabes qué? A ver Es el de... Las criaturas alcanzadas, ok Este estaría bien Este del rayo, no Vamos a cambiarlo por otro Telequinesis, no Este, este lo voy a utilizar A ver ¿Qué otros tengo? Ay, güey No, no tengo No tengo más Eh, pero no puedo agregar otro No tengo más No tengo más Splash Midosh De aquí tampoco, ¿eh? Ah, no, sí Aumenta el daño Con la llave inglesa Ah, mira Cuando te golpean Emites una descarga eléctrica Que daña cuando se halle A tu alrededor Vamos a usar ese Y a ver Este, ¿a poco no tengo otro? No Y este A registrar controlados de cuerpos Puedes obtener Volver a buscar Para conseguir otro botín Oh, mira Gorrón se llama Mamones ¿Qué pedo? ¿Quién me está viendo? O sea, a ver No mames No hay nada ¿O qué? ¿Quién me ve aquí, eh? O sea, ¿quién me ve? No entiendo ¿O está bugueado? ¿O qué pedo? Más que tu llave inglesa ¿Esta mamada qué? Pirata concentrado Sí, güey Pero ¿qué no con eso? Ya me están disparando ¿Quién sabe desde dónde? ¿Quién me ve aquí? Se va de ahí Esas son mamadas, ¿eh? Que no me vea aquí que pegas ¿Qué tienes la culpa, güey? Alguien Por hacer tus mamadas No quiero pasarlo, ¿eh? Voy a necesitar mucha, mucha paciencia ¿Cómo veo? Ah, con... Ah, sí, sí ¡Esta madre! Qué inventario tan basura, ¿eh? Ah, güey Pirateadora automática Cuando se usa una pirateadora automática Cuando se usa una pirateadora automática en cualquier máquina o dispositivo pirateable La acción de pirateo tiene éxito automáticamente Ajá, ¿y cómo me vas a dar este objeto? ¿Qué pedo? Más bien Más bien, ¿me lo vas a dar o qué? Chichingadera está bugueada No quiero empezarlo otra vez, ¿eh? Ahí está el... No, ¿cómo veo cuánto dinero tengo, eh? No, ¿cómo lo veía? Tres putos dólares ¿Cómo me voy a curar, no mames? Vaya, vaya Apuesta que cuando tu jefe se escapuló del infierno Le dijo al diablo que volvería enseguida Y el diablo respondió Claro, señor Fontaine Le guardaré el sitio Ryan aseguró que Fontaine estaba muerto Y aquí estás Haciendo su trabajo sucio Supongo que eso hace de Ryan un inútil Y de ti ¿De dónde saldrán? Para empezar, ¿no? Ok